Sí, la verdad que me levanté con los gritos de mi vecina acá enfrente que estaba desesperada, que baje. Era las 5 de la mañana, me levanto y miro por la ventana y me dice Martín, bajá rápido que te están robando. Y cuando bajo me encuentro con ellos que recién me habían robado todo lo que tengo en el negocio. Recién estamos mirando las cámaras, unos chicos se ve que son. ¿Vinieron en qué se puede ver, en qué llegaron hasta acá? ¿Cómo entraron con la calle cerrada encima? Sí, estaban mirando justamente con las cámaras ahí en moto, en moto 110. Y se ve que hicieron varios viajes, hicieron, parece, porque no se ve ni un auto, no sé si por la avenida, por ahí estaba un auto para ayudar a cargar, pero sí, eran dos motos. ¿Y qué se llevaron Martín de tu negocio? Y balanza, cortadora de fiambre, computadora, equipo de música, TV, mercaderías, accesorios, gorritas, todo lo que encontraron de valor se llevaron, es algo efectivo que había. Y sí, todo lo que... ¿La computadora notebook o computadora de escritorio, los accesorios de qué, qué tipo de mercadería? Sí, computadora de escritorio, llevaron vino, ferné, desodorante, llevaron todos los desodorantes, accesorios para celulares, todo lo que encontraron de valor prácticamente. Llevaron garrafas, sí. ¿Y cómo entraron, reventaron la cerradura de la puerta de vidrio? ¿Cómo fue? Sí, le palanquearon, le forzaron la traba de la puerta, pero con una facilidad que me sorprende, parece que son chicos de 15, 16 años y una facilidad, entraron, sí, forzando la puerta, sí. Bueno, y ahora la denuncia pertinente, digamos, la policía va a trabajar en el hecho, ¿cómo va a seguir esto? Sí, sí, estamos ahí con todo, con los chicos de la investigación, así que vamos a ver qué se puede dar, a ver si... Yo creo que son acá de la zona nomás, y chicos que andan viendo los movimientos de cada uno, ¿no es cierto? ¿Vos vivís acá en este lugar? Sí, yo alquilo arriba en el departamento y bueno, y el negocio también alquilo, así que el fondo de comercio es mío, pero alquilo, sí.